Bienvenido a la sección informativa de TVLosMochis.com, el canal de tu ciudad, te informa. El pasado 10 de junio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el director nacional de la institución Ernesto Torres Cantú, anunció que el Banco Nacional de México respaldará a empresas que quieran invertir en la consolidación económica del Estado. Durante una reunión con el gobernador Mario López Valdés, directivos de Codesin y el Consejo Sinaloense de Hombres de Negocios, se anunciaron fondos por más de 2.000 millones de pesos para apoyar inversiones en los próximos 12 meses. En los Mochis Ahome, Sinaloa, el pasado 10 de junio de 2014, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, presidió la reunión del Movimiento Ciudadano que promueve la reducción a tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. En conferencia de prensa, lanzaron llamado al gobernador Mario López Valdés, alcalde desde el norte de Sinaloa y representantes populares para que apoyen las gestiones por mejores tarifas de energía eléctrica. En Culiacán, Sinaloa, el director del Instituto Sinaloense del Deporte confirmó que Sinaloa será sede del Campeonato Mundial de Béisbol Sub-15, que se celebrará del 11 al 20 de julio en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Continúa viendo TVLosMochis.com, el canal de tu ciudad.